El dolor que ha creado en mi vida con tu indiferencia, no lo puedo apartar ni siquiera un momento de mí. Y tan solo, un inmenso pesar que tortura mi alma, se ha creado en mi vida después de negarme tu amor. Yo he escrito muchas canciones de amor, no reconocemos ninguna novia. Fíjese, fíjese qué pregunta. Pero me pasó un detalle en una iglesia, que después de ahí, yo cambié. 92 años son 92 años, no te olvides de eso. No son 80, son 90. Yo paso desde los 92 años. Ya es tarde.